de que nuestros noticieros están hablando de temas horas de temas de farándula se han fijado lo en serio que hablan de weas de fútbol y se han fijado de weones más moralistas que los periodistas deportivos esos weones así como no, esto es inaceptable no, hay que pedir explicaciones pareciera que estuvieran hablando de weas importantes como por ejemplo la noticia más importante de la última semana que ocurrió hace poca hora incluso diríamos hace pocos minutos que fue que la empresa Anglo American actual propietaria de la disputada de las Condes consideró, y me imagino que esta wea implica voluntades mucho más grandes porque estamos hablando de la gran minería del cobre nada más y nada menos consideró otras variables y prefirió perder mucho dinero y no vender la disputada de las Condes usted dirá, perder mucho dinero claro, estoy quizás hablando wea no ganar mucho dinero y no vender la disputada de las Condes a Codelco es decir, desechando lo que sería la opción de venta que había optado Codelco hace unos días atrás usted se va a perder en esta historia porque esta es una de las historias más silenciadas que existen en la prensa nacional y ahora la estamos conociendo a propósito de un tropiezo que tuvieron los planes una vez más, me dirá usted de Piñera resulta que la disputada de las Condes fue la que generó quizás el único problema que existió entre la concertación y la gran minería del cobre y como se originó este problema sucedió que fue un escándalo y ya era tan era tan grande el escándalo que que hubo que tomar cartas en el asunto que sucedió que la mina disputada de las Condes desde que opera en manos privadas jamás escuche bien usted jamás ha percibido utilidades nunca es decir esta hueá ha sido siempre un pésimo negocio sería como por ejemplo tan mal negocio como para James Peters el ministro del interior prácticamente el hecho de tener la disputada de las Condes sin embargo la disputada de las Condes no seguía operando entonces estaba esa pregunta en el ambiente hasta que finalmente terminó siendo un escándalo ¿por qué la mina disputada de las Condes tenía pérdida? y lo que había detrás y nunca se investigó hasta el final pero al menos lo que supimos preliminarmente es que ellos falsificaban su su documento tributario entonces al decir todos los años que tenían pérdida al falsificar su contabilidad lo que estaban diciendo finalmente se estaban acogiendo a todos los decretos que le facilitan el trabajo a las empresas extranjeras para operar en Chile y en especial a las mineras y lo que estaban diciendo es que ellos pagaban solamente impuestos sobre utilidades entonces como no existían utilidades que pasaba con la disputada de las Condes durante desde el tiempo que está operando no ha pagado un duro al Estado no le ha pagado ni siquiera al menos formalmente ni siquiera una invitación a tomarse una cerveza al Estado chileno la mina disputada de las Condes bueno en esta mina disputada de las Condes que fue una de las primeras privatizadas Codelco se reservó el 49% de la propia y usted dirá ¿de qué le sirve tener 49% del capital si eso no le permite tener injerencia en la política de la empresa? bueno esa pregunta se la hacían todos y además ¿por qué razón Codelco tenía participación en una empresa que perdía todos los años? y aún así seguía explotando toneladas y toneladas de cobre y perdiendo todos los años bueno sucedió que Piñera se preocupó de dejar en sus respectivos puestos en cada una de las carnicerías se dedicó a poner un gato y en el caso de la minería obviamente puso a ex ex gerentes de empresas mineras los puso a cargo de definir las políticas mineras en Chile y ahí tuvimos en un principio a Goldborn que provenía del mundo cíticamente llamado del retail aquí diríamos del mundo de las pulperías y de la usura de ahí venía Goldborn y todos los que venían abajo de Goldborn eran puros gatos que se dedicaban a saltar carnicería eran puros hueones que provenían del mundo de las mineras privadas entonces vinieron a hacer a Codelco vinieron a afilarse los dientes y ver cómo podían llevarse lo que queda de Codelco para la casa entonces ahí llegaron a la conclusión que la manera más fácil de sacar un pequeño cheque que en estos tiempos de de río revuelto se le ocurrió la genial idea de vender ese 49% de la propiedad de de la disputada de las condes entonces el ah perdón no vender no estoy equivocado me equivoqué comprar el 51% restante de la disputada de las condes bueno cuál es el precio en que estos super ejecutivos en que estos gatos de carnicería evaluaron ese 51% de la propiedad de las disputadas de las condes 9 mil millones de dólares apareció Julián Alcayaga que es el presidente del del comité de defensa del cobre obviamente una pálida de institución una institución que no tiene ningún protagonismo en nuestra política y Julián Alcayaga quien es economista hizo los cálculos y dijo que según los informes de Cochilco se trataba de una mina que estaba agotada y por lo tanto estaba valorada al menos en tres veces el valor contable escuche bien este dato tres veces estaba pagando por lo que valía el Estado chileno no fuera nada no fuera nada que estuvieran pagando tres veces el valor nosotros no teníamos de hecho la información nunca se entregó que además ese dinero esos 9 mil millones de dólares Cochilco no lo iba a sacar de su bolsillo ni tampoco lo iba a sacar del bolsillo del fisco sino que lo iba a sacar contrayendo un crédito al cual nosotros no conocíamos ninguna de sus condiciones con quien sería el comprador luego de este cobre que era Ming Metal una operación trucha que ya había existido el año pasado en el gobierno de la concertación con la minera con la Gaby Gabriela Michal y en ese caso con esta con Ming Metal se perdieron millos miles de millones de dólares porque se le vendió por 10 años cobre a la Ming Metal por 1,7 dólares en la libra y el cobre subió a los meses después a 3 dólares en la libra y ahí se ha mantenido el valor del cobre bueno nuevamente estos ejecutivos que parece que se les paga para generarle pérdida a Cochilco habían llegado al negocio del año y habían suscrito pacallado un contrato de préstamo con la Ming Metal y la Ming Metal le iba a comprar anticipadamente el metal no sabemos cuánto el precio ni tampoco sabemos cuáles eran los intereses que estaba pagando Chile por esa lucrativa para alguna operación que se estaba haciendo gracias a nosotros bueno ¿qué ocurrió? seguramente los ingleses de Anglo American dijeron ¿saben qué? es tan escandaloso esta manera que están encochando de robar en el gobierno de Chile que lo más probable es que este escándalo resulte en juicios nacionales internacionales y seguramente en una declaración de deuda odiosa es decir los ingleses hicieron estos siguientes cálculos porque si no no entiendo que hayan llegado a la solución que llegaron dijeron estamos a puertas de que a Piñera lo echen cagando de presidente y lo primero que van a empezar a hacer es a revisar qué cagada se mandó este hueón y una de las cagadas más grandes que van a encontrar va a ser este hoyito de 9 mil millones de dólares entonces lo primero que van a hacer va a ser rescindir este contrato y nos vamos a quedar sin mina porque lo que va a ocurrir es que el escándalo va a ser tan grande que lo más probable es que se termine efectivamente nacionalizando la gran minería del cobre entonces los dos tipos decidieron lo siguiente escuche bien le estaban pagando a Anglo América le estaba pagando Codelco 9 mil millones de dólares 9 mil millones de dólares por el 51% de la propiedad de la disputada la esconde una mina que no ha ganado un duro desde que está figúrense que solamente ha registrado pérdida y el estado chileno le estaba pagando 9 mil millones de dólares es decir el presupuesto completo de un año para educación se lo estaba pagando Piñera con plata con plata todos nosotros en la mano tomen caballero y denos el control absoluto de una mina que solamente tiene pérdida y en esta mina que solamente tiene pérdida nosotros además le compramos esto pero no se lo compramos no crea usted que una compra como se diría comprar yo te paso tú me pasas no no yo te paso los 9 mil millones de dólares pero este cobre se va a donde los chinos así así se arregló el asunto y sucede que Anglo American prefirió vender a la Mitsubishi que usted cree que la Mitsubishi es un es una cuestión que se dedica solamente a hacer camionetas ostentosas que la ocupan los nuevos ricos no la Mitsubishi es una de las empresas más grandes del mundo y más antiguas del mundo tiene casi 100 años la Mitsubishi entre los momentos cúlmines Mitsubishi ha sido por ejemplo el diseño y la venta del avión cero que era el avión que todos conocemos de los kamikazes bueno ese avión lo fabricaba la empresa Mitsubishi ya en esos tiempos fabricaba ese avión y no era de aluminio como usted creía sino que lo hacían con madera de plátano por esa razón era tan liviano el avión cero bueno desde esa época que Mitsubishi opera y desde esa época que Mitsubishi necesita cobre y desde esa época que Mitsubishi que necesita cobre se ha encontrado con el problema de que en Japón no hay cobre entonces Mitsubishi una de las alas tiene alas navieras fabrican satélites fabrican cuantas weas una de las áreas más importantes de Mitsubishi es la minería y en Mitsubishi una de las que más control más control tiene sobre el cobre chileno porque que sería de la industria electrónica de Japón sin el cobre chileno bueno Anglo American decide vender el 51% que dispone de 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 la disputada de las condes a Mitsubishi y adivina el precio 5 mil millones de dólares vea usted la portada de cualquier diario financiero vea estrategia vea el mercurio vea el diario financiero vea cualquiera de esos diarios y se va a encontrar con esta notición en titular y que es lo que ocurre Anglo America en vez que recibir 9 mil millones de dólares que le estaba pagando Codelco prefiere recibir 5 mil millones de dólares que le va a pagar Mitsubishi usted me dirá como una empresa una empresa que no estamos hablando de un no estamos hablando de un dueño no estamos hablando de un hueón que se quiere dar el gustito estamos hablando de una empresa una organización racional toma una decisión tan dura como perder 4 mil millones de dólares en una simple operación en una simple firma más encima el gobierno chileno ha amenazado de que no está conforme con esto y va a ir a los tribunales cuando lo lógico sería que el gobierno chileno en este momento se limpie con confort se ponga hipogló y se va y se suba los pantalones es lo lógico y se vaya de este asunto porque en este asunto no tiene nada que ganar sin embargo quiere seguir peleando con la guapa al menos esas han sido las declaraciones que han hecho circular los periodistas de que el estado chileno lo considera prácticamente como una agresión a Chile es decir considera que es una agresión a Chile que los ingleses prefieran perder que quieran perder 4 mil millones de dólares la pregunta es por qué el estado de Chile estaba vendiendo en 9 mil millones de dólares eso perdón por qué estaba comprando en 9 mil millones de dólares eso si Mitsubishi pagó 5 mil millones de dólares no le parece raro porque aquí aquí no estamos hablando de oye no sabes que esta guapa costaba 5 lucas y tú la compraste en 9 no aquí estamos hablando no estamos hablando de lucas aquí estamos hablando de miles de millones de dólares pero bueno